Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os habla Carro Basora. Hoy voy a hacer una entrega de un vídeo que se registró en 2015 en el juego de la Musara, en la provincia de Tarragona Vice Camp, con colación de 8TV, un programa de Sebastián Arbó, que es un programa que habla de misterios y también para agradecer reportar este vídeo en www.hablamosdemisterio.com ¿Qué voy a decir? Hay una primera parte y una sola, la segunda parte es donde intervengo yo fui exmilitar y en el año 92 pues me tocó a buscar un señor Enrique Martínez que con tres amigos y él pues fueron a buscar setas y de repente pues deseprativo y hoy actualmente estamos en el año 2021 pues no hay ningún tipo de rastro y es encontrado nada de del señor Enrique Martínez se dice que hay una puerta dimensional hay muchos investigadores y gente que va por la zona busca lo que es una una piedra que se llama la Illa del 6 pero no se sabe qué punto exacto se puede encontrar ¿no? y es en seco si alguno de vosotros habéis estado ya sabéis bien si alguno de vosotros pues tenéis la oportunidad de poder venir en el pueblo La Musara en el Baix Camp Tarragona Tarragona pues aparte de la gran naturaleza que hay grandes montañas hay un refugio y ya más y más pues puedes hacer escalada y también si os gusta lo que es el misterio pues en seco pues tiene una pequeña neblina en el medio del pueblo hay unas casas que están en ruinas pero se mantienen y lo que está más bien conservados el campanario la iglesia y el lado mismo hay el antiguo cementerio de La Musara y allí pues hay una como una balsa que allí pues antigamente era el lugar que los animales bebían y como se dice también el lavadero para la bala la ropa ahí hay ranas y esto sí que yo he estado allí y he comprobado pues que la niebla y las ranas se partenecen en silencio ¿no? y los investigadores pues se comenta que en esta niebla que se puede formar en décimas de segundo tanto que aparece desaparece se abre como una puerta dimensional sea sea lugar que esté abandonado siempre crea algo más místico ¿no? yo hablando gente de antiguamente yo tuve la oportunidad de hablar de gente de de ayer que han vivido el pueblo que viven que viven en en Vilaplana porque Vilaplana pertenece a la Musara pues la verdad allí pues no o no quieren hablar o no quieren porque dicen que no de misterio pues no entiendo nada ya pasa que la supervivencia allí era muy dura aparte que mucho frío la gente vivía pues tan larga árboles quien perdón quien tenía pues el tamaño de de ovejas pues vivían de bueno la sustancia de del campo de hacer carbón de la leña la leche los medios de comunicación la carretera muy mala para ir en reyes pues tenían que estar días sin llegar a la capital de Weisskamp y bueno pueblos más cercanos como médicos y profesores porque querían la en Prades pues allí ese ritmo era complicado ¿no? y en el año 1954 ya empezaron ya a marcharse y actualmente pues es un lugar turístico un lugar fantástico para visitar y que espero que les guste mi humilde opinión si estás en la zona de la Mosara pues la verdad pues no capto ninguna altitud de Mosara y lugares que te pones más nervioso ¿no? no te gusta más rollo para que lo entengáis vosotros no lo curioso es que viene la amigla de tos silencio los animales que pueden haber puesto en silencio pues es el misterio ¿no? misterio de que hay apariciones ovnis sombras piensa que también tiene mucha historia de la guerra de los carlinos o sea que no hay pues lugares que ha habido pues guerras desastres enfermedades muertes violentas pues siempre se queda registrado una energía ¿no? pero es interesante es interesante porque el lugar pues invita a muchas cosas y nada ahora que tenéis el que haga buen tiempo y tenemos una pequeña libertad pues para ir a diferentes lugares de comarcas pues recomendó que visitéis el lugar siempre con respeto y también respetar la natura limpiarlo no dejar las cosas por medio del camino o asociar es un pequeño que yo siempre respeto mucho nada amigos espero que os guste este vídeo ya sabéis podéis suscribiros que es gratis si te gusta dale like si no te gusta dislike y me gustaría que dejáis vuestra sinceridad comentarios qué opináis sobre este lugar si habéis estado si no habéis estado pues os podéis enviar un correo y os podéis recomendar los sitios interesantes que podéis visitar aparte de ahí tendrá ahí un campamento de militar que es los castellos que está también abandonado pero las concepturas y todo aún se mantiene y es interesante todo todo en el campo en sí nada os envío un abrazo y que tenéis un feliz día gracias en el reportaje anterior es parlen terras de Tarragona. Cada vez más nos sorprenden las historias que nos explican nuestros testimonios. Todo apunta que alguna cosa extraña se amaga en su misterioso cielo. En el 2010, con ocasión de una subida a la musara, un grupo de amigos vimos en el cielo, hacia el horizonte, entre las 12 y las 9, un desplazamiento de un cuerpo que dejaba una estela verde en el firmamento. Las luces siempre se ven, siempre se han visto. De hecho, es normal verlas. El 6 de juliol de 1997, el programa de ràdio, Torno de Noche, dirigit per Juan Antonio Cebrián, va organitzar una alerta ovni a nivell estatal. Torno de Noche, Juan Antonio Cebrián. Sorprenentment, el programa va retransmetre, així, un enigmàtic albirament. Nos llaman Josep Suñén de La Musara, en Tarragona. Al parecer ser, tenemos ya un avistamiento. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Efectivamente, tenemos un avistamiento. Tenemos un avistamiento que ha sido muy reciente. Hemos visto una luz estática en el cielo, en el oeste. Justo en el oeste. Esta luz, de pronto, se ha movilizado, ha hecho una trayectoria de oeste a este y la forma, la hemos visto bien clara, aparte de una luz bastante baja, era triangular y tenía tres o cuatro luces, tres en forma, en sus vértices del triángulo y luego una luz en el medio que hacía destellos. Y luego estamos viendo, ahora mismo, en estos momentos, estamos viendo unos destellos impresionantes, unos destellos que nos han dejado un poco anonados aquí en La Musara, en Tarragona. Por lo demás, estamos viendo también, hemos visto varios trazos, hemos controlizado desde las doce de la noche, ocho trazos horizontales en el cielo, algunos muy llamativos, muy espectaculares, y no tenía nada que ver con un avión, esto, desde luego. El triángulo estaba bien delimitado. Sí. El triángulo, la forma triangular, estaba bien delimitada, como si vésse una sombra detrás, un objeto material detrás de las tres luces. Aquests albiramens no són nous al Mossari. Manel Saavedra opina que possiblement pugui existir alguna cosa més. Sobre los años 80, era un sitio frecuentado, se decía frecuentado por contactados, que iban expresamente a tener esos contactos con seres de otros planetas. El cielo es muy limpio y si ha pasado alguna cosa, los diarios no lo ha recogido, pero sí los expedientes que pueden estar en manos de los militares. De alguna forma, hay un secreto sobre la montaña. El nostre company, Fran Recio, ens aporta un testimoni totalment esgarrifós, que durant molts anys ha esdevingut un gran secret. Aquesta és la història de Jaume, un investigador ufològic, que una nit té la necessitat imperiosa d'arribar fins aquí, fins a la Mossara. No sap ben bé el per què, però arriba amb un cotxe de molt mal estat, es planta al mig del camí, que arriba fins a l'ermita de la Mossara, sent desconcertat, no es porta uns medicaments que eren molt necessaris per ell perquè patia del cor, no sap absolutament res, només sap que alguna cosa li ha cridat per vindre a la Mossara. El va veure dos éssers i se'ns va espantar moltíssim, com d'alguna manera li aixecaven el cotxe per la part del darrere, ell es va quedar amb ocavedat, es va quedar amb molta por, només sabia que aquells éssers no eren d'aquest món, es va definir com uns éssers molt salts, prims, i que l'aixecaven i el miraven intensament. L'any 1992, un grup d'amics van veure una imatge que no oblidaran mai. Un tal Antonio Toro, que treballava en un local céntric en Tarragona, una madrugada de l'any 1992, siendo las 3 de la mañana, circulava por la carretera comarcal junto con tres amigos, acercándose al término de la Mossara, vieron una luz que bajaba a mucha velocidad por el cielo, de tal forma que parecía un rayo. Curiosamente, instantes después, se levantó una niebla de color azul, desde la cuneta de la mano derecha de la circulación que ellos iban, pues apareció una luz que lentamente les atravesó de derecha a izquierda y que pudieron ver los cuatro testigos. En esa luz pudieron distinguir una serie de seres, una serie de ventanas en las cuales parecerían haber visto unas ciertas figuras antropomórficas, pues hizo un giro de 90 grados y desapareció, eso sí, una velocidad inusual, pues hacia el cielo. Curiosament, un any abans del fet, el 16 d'octubre de 1991, el jove Enrique Martínez va ser protagonista d'una misteriosa desaparició que va ser notícia en molts diaris de l'època. Vaig poder parlar amb diversos testimonis i familiars del desaparegut per fer una mica el relat del robot de què és el que havia passat i què es podia saber del que havia passat amb Enrique Martínez Ortiz. Aquest dia, segons m'ha contat, un dels amics que l'acompanyaven, Santiago Clares, va estar explicant sobre el terreny que havien estat buscant volets. ¡Me voy, tranquilo! En un moment determinat, el vam parlar a distància i no el va contestar. Enrique, Enrique, no el va contestar. ¡Enrique! 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 Van mirar on estava i ja no el trobava per cap lloc. Únicament estava la cesta en un bolet, únicament, i ja no el van trobar mai més. Ell i els altres companys van estar buscant per la zona i com no el van trobar per cap lloc, van donar part de la Guàrdia Civil, van batir la Fuerta del Bosch, les autoritats, van participar també els militars de los Castillejos, del campament de Castillejos, fent batides per la zona i mai van trobar cap testimoni ni cap indici ni cap referència de lo que havia passat a Enrique Martínez Ortiz. Va ser un misteri, una desaprensió autènticament misteriosa a la Mossana. Vaig tindre l'oportunitat de parlar amb la seva germana Angústia i amb la seva dona Ana Gavarro. La família em va comentar que tenia un problema en les cames que li impedia caminar molt temps, o sigui que això també dificulta creure que va desapareixer de forma voluntària. Un exmilitar, Carles Besora, que va participar activament en la recerca del jove Enrique Martínez, ens relata les històries aterridores que s'explicaven durant el temps que es va mantindre el dispositiu de recerca. Quan arribava ja al vespre, però realment ja no es podia fer res, és quan totes les unitats s'ajuntaven, gent del poble, gent del voltant, i allí se comentava que moltíssima gent s'ha vingut a suicidats aquí a la Mossana. I sempre ha hagut el misteri de depressions, i inclús també se comentaven que gent havien vist llums estranyes, podien ser omnis. Arrel de l'estranya desaparició del jove Enrique Martínez, els rumors i la llegenda ens parlen d'una enigmàtica pedra fruit de l'imaginari popular que funcionaria com a porta dimensional a altres realitats. La vila del Cis és una mena de mossara dimensional paral·lela a aquesta, de color vermell, fosc, i que s'acceeix a ella trepitjant una pedra, una pedra que ningú sap on és, però que qui la salta es parla que passa a aquesta mossara dimensional fosca i que s'associa al Cis, 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 com a aquesta, una mossara diabòlica. Coneixedors dels fets foscos i enigmàtics que s'expliquen sobre el poble de la mossara, ens disposem a cercar possibles respostes. I per això ens entrevistem amb una de les persones que millor coneix aquest enigmàtic paratge. Bé, jo vaig per aquí a la nit i a mi no m'ha passat mai res. Sí que la boira porta tot aquest misteri i tot això, sí, i la por fa veure coses que no són, penso jo. Què hi va ser d'aquella gent que diu que hi ha vist certs estranys a la mossara? No ho crec. No ho crec. Jo crec que més aviat la por. Volem anar al lloc exacte on es va perdre la pista per últim cop del jove Enrique Martínez. L'exmilitar Carles Besora ens guia a través de la muntanya i ens explica les diverses tesis que aleshores es van formular i que explicarien la seva misteriosa desaparició. Doncs aquest home es va caure i llavors van sent totes les alarmes que ha pogut ensopegar un mareig. Llavors va ser la busca més centrada en el lloc que es va trobar. Margarita Arnal, una psíquica reconeguda, s'afegeix a la investigació i amb ella visitem de nou el poble abandonat, tractant de reconstruir els fets que es van produir alhora que la nostra sensitiva intenta cercar noves possibles pistes psíquiques. Es fa fosc i la nostra investigació no es pot aturar. Per això ens dirigim de nou al bosc. Ens endinsem al bosc tractant de reconstruir les últimes passes que va fer el jove desaparegut. En aquests moments estem atreveixant el bosc on es va perdre la pista d'Enrique Martínez l'any 1991. En un moment determinat, un fet inesperat atura les nostres passes. És que és molt curiós el que acaba de passar. Estàvem parlant d'Enrique Martínez aquí i en aquests moments, Fran, què ha passat? En aquests moments, la càmera ho pot veure, la gravadora porta dos minuts, 26 segons gravant i la bateria se l'ha menjat tota. Però portaves la bateria totalment plena? En un moment s'ha acabat la bateria. Això vol dir que la seva presència estava aquí. Crec que hem d'intentar contactar amb ell ara aquí. Pocs instants després, els nostres aparells de medició electromagnètica ens donen una lectura positiva. La nostra psíquica ens alerta que no estem sols. L'atenció és màxima i decidim realitzar una experimentació amb la taula Uiha. La comunicació no triga en arribar. ¿Fue un accidente? Sí? Sí. ¿Pues donas algun missatge? Estic. Uf, estic què? Eh. Eh? Eh? Pa? En pau. Estic en pau. Això quadraria totalment en lo que tu no ets. Es trobaran les seus restes. Amb el temps es trobaran. Has deixat algun missatge a les gravadores? Dos. Dos missatges? L'experiència viscuda en aquest indret misteriós de Catalunya és sorprenent. Qui són aquests éssers que aquí es manifesten? I què és el que s'amaga en aquest antic poble abandonat? És la Mossara un portal dimensional? Que a la Mossara se li atribuye algo especial. No es un sitio normal. Cuando cae la noche, en esa ruina que está absolutamente vestida de musgo, es muy fácil notar en un momento determinado que allí no hay que permanecer demasiado tiempo. El poble abandonat de la Mossara forma part del regne de l'inexplicable. No!